Mase, ¿cómo pasa el tiempo? Siete años y medio, ahora estábamos viendo imágenes. ¿Qué piensas de todo el tiempo que has estado aquí en Barcelona, estos siete años y medio? Bueno, sinceramente, Jelly, digamos, estuve mucho más tiempo del que pensaba estar. Sabía que venía a un lugar que iba a ser muy complicado jugar, porque el equipo era el que era. Para mí, de los mejores equipos que he podido ver en la historia, e incluso pertenecer a este clase de equipo ha sido fantástico. Pero bueno, sabía que era difícil y venía con la mentalidad de poder ayudar en lo que uno podía, pero sobre todo con un pensamiento, puede sonar un poquito egoísta, pero con el pensamiento de decir, bueno, a ver si tengo la chance de ganar algo en Europa. Estar un par de años, si puedo ganar títulos, pertenecer a un grupo de jugadores únicos. Y bueno, fueron pasando los años, fui encontrando mi lugar y bueno, todo terminó como ya sabemos. ¿Y cómo empieza todo? Fue verano del Mundial del 2010, ¿cómo gestionaste el fichaje? Eras el capitán de la selección, en teoría venías aquí para no ser titular, pues estaba Bussi. ¿Cómo lo gestionaste? ¿Hablaste con Pep, con Messi? Durante el Mundial fue algo muy loco, porque bueno, yo estaba en Liverpool y bueno, ese verano Rafa Benítez había ido a Liverpool, entonces yo ya hacía tiempo que me planteaba salir, y más si con la salida de Rafa era como que sentía que no tenía más nada que hacer ahí, ¿no? Y bueno, él ficha por el Inter, está la opción de ir al Inter, que no era nada fácil, porque bueno, obviamente él recién llegaba, ¿no? El Inter acababa de ser campeón de Europa, no era una, digamos, un fichaje bastante accesible, pero estaba esa opción. Y durante el Mundial tuvimos charlas con Leo, donde yo un poco en broma empecé con el hecho de decirle a él a ver si existía la posibilidad, yo leía que Yaya Ture se estaba yendo, y que bueno, que quizás iban a necesitar a alguien ahí. Y bueno, un poco Leo también creo yo en broma y un poco en serio fue hablando con Pep durante el Mundial sobre este tema, y bueno, las dudas eran esas, las dudas eran como un jugador que es titular en el Liverpool, que es capitán de la selección, puede venir a aceptar el rol de no, obviamente, de no jugar con una cierta continuidad, que era obvio, porque bueno, ya todo el mundo sabe la opinión que tengo yo de Bussi, y sobre todo lo que es Bussi para el Barcelona, ¿no? Pero bueno, siempre traté de dejar en claro que obviamente no, digamos, lo tenía claro al rol que venía a ocupar, y era un poco esto, era quizás un objetivo personal de decir, es la chance de venir a este Barça, ¿no? al mejor Barça de la historia, la chance de poder tener opciones de ganar títulos, de jugar con jugadores extraordinarios, y bueno, se fue dando, digamos, fue larga la espera, porque fue hasta el 31 de agosto que se termina haciendo el fichaje, pero bueno, está claro que lo tenía claro a qué venía, y el rol que me iba a tocar desempeñar, ¿no? Y el primer año ya lo cumples todo, es decir, ganas títulos, acabas jugando, aunque con un matiz de central, pero acabamos ganando Liga, Champions, supongo que la temporada soñada, y además participando quizás más de lo que te pensabas, pero en una posición distinta a la que te pensabas. Sí, no, totalmente. A ver, estaba claro que en mi vida me imaginé que iba a terminar como central, te soy sincero, y sí, cuando terminaba la temporada y ves que ganás Liga y Champions, que tuviste la suerte de jugar partidos tan importantes como fueron los dos clásicos de semifinales con el Madrid, como es la final de Champions, cuando, digamos, te sientes parte importante de un equipo que ya estaba armado, pero por diferentes circunstancias te toca entrar y te vas adaptando inclusive a una nueva posición, sí, a ver, al final el análisis que terminás haciendo es menos mal que di ese paso, sino qué estaría haciendo ahora o qué estaría pensando en Inglaterra. Pero bueno, yo soy de los que piensan que más allá del resultado, los pasos hay que darlos, digamos, las decisiones hay que tomarlas de acuerdo al convencimiento. Después, nosotros, como decimos nosotros los argentinos, no podés hablar con el diario del lunes, con el diario del lunes es muy fácil hablar y las cosas pueden ir bien, mal. El tema es si en ese momento que tomaste la decisión estabas convencido. Y jugar de central, porque a mí de verdad me ha sorprendido muchísimo desde el primer momento cómo te adaptaste a esa posición, porque de medio centro a central es verdad que quizá para jugar es un poco más fácil porque lo ves todo de cara, pero luego para defender es muchísimo más difícil y más en un club como el Barça. De verdad, por la estatura que tienes, que obviamente no es una estatura para ser central, lo rápido que cogiste, pues todos los movimientos, las coberturas, ¿cómo fue ese proceso como jugador? No, me fui, la verdad es que me fui adaptando en el camino, Jerry. ¿Te acordás que, digamos, el primer partido que yo jugué de central es en Dones, la vuelta de cuarto de final y no tenía ni idea que iba a jugar? Pep da el equipo y me pone ahí de central, pero ni siquiera lo habíamos hablado antes. Era mi posibilidad, era la única manera de aferrarse a algo y decir, bueno, a ver, si quiero subsistir acá y quiero permanecer en un equipo como este, voy a tener muchas más chances jugando de central que jugando en medio centro. Sobre todo, no porque de central no había nadie, estaba Pucci, pero bueno, Pucci tenía ciertos problemas con lesión, entonces iba a tener que dosificarse. Entonces, obviamente que nunca me ha gustado jugar por la lesión de Abby, por la enfermedad, perdón, de Abby, pero bueno, son circunstancias que nos tocó vivir y que pasaron. Y bueno, encontré ese hueco y traté de aferrarme a eso, Jerry. Yo siempre me he caracterizado como, o he tratado de vivir el fútbol, digamos, desde un lado de, más que nada, de la supervivencia. ¿Te hubiera gustado jugar un poquito más de medio centro en el Barça? ¿Te vas con la sensación de que? Sí, sí, está claro que... Lo hemos hablado muchas veces en el vestuario, que tenías esas ganas de... Digamos, mi carrera o mi etapa en el Barcelona es de bastante contraste en ese sentido, porque fueron los mejores años de mi carrera, donde más pude disfrutar, donde, digamos, me he sentido pleno como futbolista, pero no he tenido la chance de jugar en mi posición, entonces eso es como que te queda, digamos, el vaso medio vacío, ¿no? Es lo que me tocó y, bueno, quizás hubiese preferido en algún momento, o muchas veces cuando tuve dudas de irme antes, fue más que nada también por eso, ¿no? Mejor que vos, no lo sabe nadie de lo ingrato que es jugar de central en el Barcelona, ¿no? Es un error, se paga demasiado caro y, bueno, uno cuando viene de otra posición, cuando está acostumbrado a otros conceptos o a otros automatismos, cuesta un poquito más entenderlo. Después de Pep viene Tito, luego Tata, luego Luis, ahora Ernesto. Sé que vas a ser entrenador 100% seguro, o sea, por todas las charlas que hemos tenido. ¿Con quién te ves más relacionado? ¿Con quién te asemejarías más? Es que, digamos, asemejarse... Yo siempre digo que es muy... Uno no tiene que querer parecerse a nadie. Sí, hemos tenido la suerte de tener grandísimos entrenadores y si en un futuro quiero ser entrenador, trataré de copiar muchísimas cosas. A mí, quizás, los primeros dos años Pep me ha marcado muchísimo. Por todo, digamos, por venir de un fútbol como era el que practicaba en Liverpool a venir a otro totalmente diferente y tener que asimilar conceptos y por eso eso hacía que yo tenga que tener bastante diálogo con él. Pero está claro que, digamos, Tito, su manera de manejar el grupo... Tata creo que lo he podido conocer mucho más en la selección que acá en el Barcelona. Acá en el Barcelona, incluso él lo ha dicho muchas veces, ha estado bastante atado, no ha podido ser él. Y creo que, bueno, lo hemos hablado también. Luis le ha dado un cambio bastante radical a lo que veníamos haciendo y ha potenciado otras cosas como también lo ha hecho en estos seis meses de Ernesto, ¿no? Que es por eso que el equipo de vuelta ha comenzado a funcionar, que quizás la última temporada le ha costado un poquito en el hecho de competir. Sí, porque me acuerdo que desde que llegaste me dijiste que Rafa también, Rafa Benítez, te marcó mucho como entrenador. Sí, sí, por eso digo, pero con otro fútbol. Claro, son dos fútbols totalmente distintos. Sí, he tenido la suerte de tener varios, digamos, Bielsa también, me han marcado desde muy chico. Por eso digo, creo que uno, si es inteligente, tiene que tratar de agarrar lo mejor de cada uno. Siempre digo lo mismo, ¿no? Meterlo en una licuadora y sacar una idea propia de todo eso. ¿Hay algún momento durante estos siete años y medio en el que es especial para ti y te quedas con él? ¿Algún título, algún partido? No, mira, más que un título, un partido, me quedo con el día a día, con todo lo que hemos disfrutado. Digamos, nosotros que estamos adentro sabemos lo bien que la hemos pasado durante todo este tiempo, que es muy difícil que a nivel profesional la puedas pasar también. En realidad, lo hemos hablado de esto, de que a veces parecía hasta que los entrenamientos, digamos, ya nos pasábamos por lo bien que la pasábamos. Y bueno, eso es lo que al final te das cuenta que, bueno, que te da vida, ¿no? Que todo, que el día a día no se te hace tan espeso, que las temporadas pasan mucho más rápido porque al final todo tiene sentido cuando disfrutas de la profesión y sobre todo eso. Después está claro que hemos, o en mi caso he tenido la suerte de compartir siete años y medio, no solamente con grandes jugadores, sino con personas espectaculares y con un vestuario súper, súper sano. Bueno, hemos tenido mucha suerte en el vestuario, la verdad que sí. Con Leo, la relación que tienes, obviamente especial por todos los años que has compartido ya no solo en el Barça, sino en la selección, creo que se ha dicho ya todo sobre él como jugador, pero tú, la relación que te une con él. La relación con Leo, digamos, también es un poco especial toda esta etapa porque fue muy, muy intensa, sobre todo lo que hemos vivido en Argentina, ¿no? Yo digo que acá en el club es como que muchas veces lo usamos para desestresarnos de todo lo que nos toca vivir allá. Pero bueno, está claro que tengo una gran relación, siempre obviamente una relación de muchísimo respeto. Creo que los dos tratamos de no invadir. Yo soy una persona bastante rara también y ya te digo, el hecho de haber vivido momentos tan, tan intensos en la selección hace que, bueno, que esa relación haya crecido durante todos estos años, ¿no? Todos estos años has vivido en un club en el cual tiene un lema que es más que un club, más que un club. ¿Lo has llegado a comprender, a entender? Después de estos siete años y medio, ¿entiendes el porqué de este lema y el porqué del Barça es distinto a los demás? Sí, sí. A ver, al final, más allá de lo que a uno le explicaron cuando llegó acá, de todo lo que significaba el Barça, poder apreciarlo, poder vivirlo, poder comprenderlo. Pero bueno, sobre todo, más que nada, lo que te digo, no solamente en el club, sino que uno se da cuenta de todo esto cuando le toca también convivir con gente que ha salido del club, la diferencia de relaciones o cómo se relacionan los chicos que suben de la masía y, bueno, eso, digamos, cuando uno se adapta, es como que pareciera uno más. Pero bueno, ha pasado casos de que cuando no te adaptás quedas bastante retratado, ¿no? Para terminar, cuando llegaste en la rueda de prensa de presentación, dijiste que venías a aprender y a sumar. ¿Crees que lo has conseguido? Aprender seguro, sumar lo tendrán que ir a decir ustedes. Pero sí, no, a ver, me voy con una felicidad terrible de haber podido estar a la altura, que es el más grande que le puede pasar a la ciudad. Bueno, Mase, muchas gracias por todos estos años, de verdad. No, gracias a usted. Creo que, bueno, hemos compartido muchísimo en el vestuario, pero también nos ha tocado compartir mucho en la defensa. Como has dicho antes... Hasta su nanito, sí. Como has dicho antes, pues es muy difícil jugar aquí en Camp Barça y te tienes que adaptar, luego te tienes que coordinar muy bien y creo que nuestra relación ha hecho que desde el primer momento nos entendiéramos muy bien y que al final juntos hemos podido conseguir muchos éxitos. A ver, Sheri, el placer ha sido mío. Al final uno ha llegado de afuera y ha podido ser parte de todo esto y, bueno, me voy con esa alegría nada más. Después el fútbol es esto, es cambiar. Cuando ya sentí que ya no era parte de esto o no me sentí aparte como quizás como en otro momento tuve que aceptar o ser sobre todo sincero conmigo mismo de que ya tenía que hacer un cambio. Bueno, crack, gracias a usted. No, de nada, Sheri. Vamos a comentar un poco la foto, que no te he preguntado sobre el penalti porque la quiero comentar. La quiero comentar mirándola. Lo chutaste muy bien porque tenías mucha presión. La gente no lo sabe, pero el cachondeo que tenías. El gran culpable fuiste. Mirá cómo fui corriendo. Pero más que el culpable, será gracias a mí que has venido. No, 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 sí, 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 sí. Ah, vale, porque el culpable me siento mal. No, 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 porque me... Definiste muy bien, ¿eh? Sí.